Ya tenemos en el mercado una nueva añada de finca Martelo, nuestra ya quinta cosecha, de la que se ha convertido en una de las principales referencias en Río Jalavesa. No todos los años hemos podido elaborar finca Martelo porque necesitamos que se den unas condiciones específicas para que la uva madure en las condiciones que estamos buscando. Hemos dado por tanto un salto enorme entre el 2016 y el 2019, año calificado como excelente en Rioja. La cosecha 2019 puede que sea una de las mejores cosechas en Río Jalavesa. Yo destacaría que la uva maduró muy bien, muy equilibrada, muy sana y eso nos ha permitido obtener un vino que tiene una carga frutal muy intensa y tiene sobre todo la gran tipicidad de lo que son los vinos de aquí, de esta zona de Río Jalavesa. Buscamos entonces una clara expresión de nuestro terruño. Estamos situados aquí a las faldas de la Sierra de Cantabria que hace que este viñedo esté situado en uno de los sitios más privilegiados de la Rioja Jalavesa. Si a esto le unimos las condiciones climáticas, un viñedo tan antiguo como este y un suelo tan calcario, pues hace que la expresión de la uva tenga este componente tan interesante y tan intenso. Sorprende muchísimo la intensidad de la fruta. Es una característica de martelo, que tenga mucha intensidad aromática. La mezcla de las variedades en el viñedo hace que la expresión de la fruta roja, sobre todo tan típica de los vinos de Río Jalavesa, esté muy presente en este vino. La crianza ayuda a que el vino tenga un poco más de complejidad y un poco más de largura, entonces hace la mezcla que sea muy agradable. ¿Tú a la hora de maridarlo por qué apostarías? Es un vino que tiene una gran sedosidad en la boca, entonces necesitamos algo que el vino tiene que acompañar. Me gusta mucho este vino con todo tipo de verduras, con un pescado a la brasa, con un pescado con una salsa, con carnes... Todas esas cosas que tengan una textura muy agradable encajan muy bien con Fica Martelo. Gracias por ver el video.